Hola, Karol. Hola, hola. ¿Cómo están? Les estaba platicando que ahorita justo estábamos teniendo una conversación sobre el tema de autoestima sexual. Yo hace tiempo que he querido hacer un, bueno, ya tengo el instrumento, pero ahora lo que hay que hacer es validarlo y saber que realmente funciona y mide la autoestima, porque hay muy pocos estudios sobre autoestima sexual. Creo que tengo ya la colección de todos los posibles que hay en el mundo. Yo creo que ya los tienes todos. Ahorita les platico mucho de la autoestima sexual, pero sí hay que, tiene mucho que ver con la autoestima general, que además un instrumento, o sea, un cuestionario. Un cuestionario, pero un cuestionario no a lo social o a lo chismógrafo, sino un cuestionario científico. Un instrumento, es que suena muy extraño. Suena como a lo médico. Pues miren, yo quisiera que Karol nos platicara un poco sobre el tema de autoestima en general, porque tiene componentes de los cuales es muy importante que hablemos ahorita y desmenucemos poco a poco. Pero sí, la autoestima general tiene varios componentes, ¿cierto? Sí, les voy a contar. Gracias por aquí andaba. Hoy estoy como si fuera multitasking, pero trataré de activar cerebralmente. Gracias. Pues vea, ¿qué pasa? Escuchamos mucho y a veces nos podemos cansar como, ay no, es que son demasiados autos, autos, autos. Pero realmente hay veces como que se nos raya el CD, pero no nos damos cuenta la importancia que tiene la autoestima. La autoestima es un conjunto de conceptos, de pensamientos, de sentimientos, métanle lo que quieran que tenemos sobre nosotros mismos. ¿Qué pasa? Solemos creer que la autoestima es solamente la autoimagen. Y ahorita les vamos a explicar, Pau y yo, que la autoimagen, que es esto del cuerpo, o sea, qué tan bonitas, bonitos, o qué tan seguros nos sintamos de nuestro cuerpo, es una partecita o un componente de esto grande que es la autoestima. Entonces, hay un autor que habla mucho, de hecho, les recomiendo el libro que me gustó. No me leo mucho el libro de él, pero este me encantó y se llama Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Es muy fácil de leer. Y él habla de cuatro conceptos, y yo le metería un quinto, pero él habla de cuatro conceptos de la autoestima o componente. Habla de un primero, que es el autoconcepto, que es este concepto o construcción que tenemos de nosotros mismos. Habla de la autoimagen, que se refiere a lo físico, a lo corporal, a la imagen, no que tenemos como personas o el concepto, como les acabo de decir, sino ya hacia lo físico, hacia el cuerpo. Está la parte, que siempre se me enredan, del autorrefuerzo, que es estos comentarios que nos hacemos a nosotras mismas, de reforzarnos como lo hice bien, o soy buena en esto, y toda esta parte. Y está, por último, el cuarto, porque realmente si estudian o si ven esto, hay muchas clasificaciones de conceptos de autoestima, y por eso les escogí este, que me parece como el más fácil. Y el último que dice Walter Rizzo, es el de la autoeficacia, que es esta parte de la confianza que tengo en mis habilidades y en mis capacidades para lograr lo que me propuse. Es como la confianza en nosotros mismos, o la confianza en nosotras mismas. Yo le agregaría un quinto, que también lo hablan otros autores, que es la parte de la autoaceptación. Pues autoaceptación puede estar metida en todos los que acabamos y hablar, porque ahorita vamos a ver que esto para la autoimagen es muy importante. Autoaceptación no quiere decir que a mí me encante todo lo que tengo o lo que soy. Pueden haber cosas que no me gusten de mí, pero es aceptarme tal y como soy. Puede que a mí no me guste el gordito o la celulitis que tengo, pero es aceptarla. No quiere decir como, ay, estoy feliz de tener esta celulitis. No necesariamente. Pero sí es como aceptarla como parte de mí. Entonces, esa va a ser súper importante. Espero que les haya quedado muy claro, porque vamos a hablar de ellas revueltas en todo este live. Ahorita les decimos cómo se llama el libro. Estás hablando del de Walter Rizzo, ¿verdad? Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Es muy cortito y fácil de leer, porque autoestima en muchísimos libros. Resulta que nosotras sentimos que para ser bonitas tenemos que tener esa figura y tenemos que vernos como las modelos de la revista. No es así para nada, pero eso es lo que nosotros creemos. Yo creo que hay una parte que tú puedes hacer y otra parte que le toca a ella. Creo que la parte que tú estás haciendo, que es decirle que te gusta mucho y ser muy específico en qué te gusta. Yo te diría, Evita, por ejemplo, me gusta que estés gordita. Esas cosas. Gordita ya es una palabra que a las mujeres nos ponen así, por favor. Evita, por favor, gracias. Pero decir por qué me gusta lo que... Y a lo mejor preguntarle por qué no sientes que estás bonita. Porque a lo mejor ahí es donde empezas. A ti, creo que eres su nombre. Sí, ¿no? Creo que a ti y a estos hombres nos corresponde poder decir esto por ahí a alguien. Que no voy a decir su nombre, pero me decía, es que mi novio dice que es puro mito, que a los hombres, como que dice, decimos los hombres que nos gusta ver delgado, pero agarrar gordo, algo así. Pero bueno, esa era como una manera de decirle, creo que a ustedes les venden una idea y a nosotros nos venden otra. Entonces, sí, creo que esa es una manera de hacerlo. Decirle y preguntarle qué es lo que no le gusta o por qué cree que no le gusta. Y tú le puedes decir, oye, mira, la verdad es que a lo que a los hombres los gusta para las mujeres... O sea, no es lo que nosotros vemos en las revistas. No sé si me explico. Lo que nos gusta a los hombres es muy diferente a lo que ustedes les pintan en todas estas cosas. Nos gustan las mujeres de todo tipo, aunque en el anuncio solo salgan un tipo de mujer, porque creo que sí, que los anuncios, la publicidad, las películas están saturadas de estas mismas imágenes, de los mismos cuerpos femeninos. Y hay que hablar también de que a los hombres y a las mujeres nos gustan muchos tipos de cosas. Entonces, creo que también a ella le toca la parte de hacer esta revisión. Pero sí, creo que es un proceso por el que pasamos muchas personas. La parte de poderle creer a nuestra pareja que esto es muy lindo. A mí me pasaba, por ejemplo, con mis pechos, ¿no? Y yo decía, bueno, es que no se ven exactamente como se ven los pechos de, no sé, de las películas porno, porque no tenemos tantas referencias. Entonces, yo, fue un ejercicio de decir, a ver, si alguien me está diciendo que esto es bonito y entonces les gusta y les excita, tengo que creer que esto que me está diciendo es verdad y no tengo por qué cuestionarlo, porque está siendo súper honesto conmigo y además estoy viendo que realmente le excita, ¿no? Totalmente. Y es que yo creo, Pau, que ahí está, que la pareja no puede hacer toda la chamba, todo el trabajo, porque esto es algo muy íntimo y muy personal. Puede servir como de ayudante, acompañante de aquí estoy y te refuerzo lo que vas trabajando. Pero esto sí creo que es un trabajo muy personal. Y podemos sonar muy hablando solo de mujeres, pero la autoestima termina siendo un tema como muy talón de Aquiles para nosotras las mujeres o para muchas mujeres en generalizar, pero también hay hombres, para que no se me queden por fuera, también hay hombres que también luchan con este tema o que también este tema termina siendo el talón de Aquiles. Y dentro de la autoestima, precisamente lo que estamos hablando en este momento es de la autoimagen, porque, claro, estamos en un mundo donde hay unos referentes de belleza de la mujer, como nos están diciendo acá, como de la Barbie, de que solamente hay un tipo de belleza. Y hay muchas formas de belleza, pero como hemos creado como tantos estereotipos a nivel social, y no sé si te acuerdas cuando yo vivía en México, que yo te decía, y lo dije en un live la semana pasada, que hice fotografía baudoal, pero a los que no estaban, los desatraso. Yo, para mí la autoestima también, no crean que yo confía tanto, confiaba en mí, en mis cosas antes. Para mí la autoestima no ha sido un trabajo diario, o sea, algo de, para las personas que me conocen saben que yo no era la que más autoestima tuviera. Pero es tan fuerte la parte social acá, que yo iba a México y yo me sentía súper linda, y se me subía la autoestima. Y venía a Medellín y me sentía re fea. Pues, y sé que no lo soy, pero de una las inseguridades, de una el concepto de belleza, entonces todo juega mucho, y eso tiene que ver también mucho en cómo nos relacionamos con la pareja, en las relaciones de pareja, y también en la parte sexual. Porque por más que, yo tengo muchos pacientes que me dicen, es que yo le digo que a mí no me importa, que a mí me parece divina, que me encanta, que me excita, pero si tú, que eres la protagonista del asunto, no te la crees, no, por más que el otro te diga que sos divina y que no te ve la celulitis, no te lo, o sea, no va a poder hacer magia por ti, no puede hacer el trabajo por ti. Sí, sí, claro. Y pedirle, por ejemplo, a la pareja que te cree, o sea, que no lo cuestione, ¿no? Como decir, a ver, esto a mí me gusta y te pido que me creas cuando te digo que me encanta. Pero ese tipo de cosas, ¿cómo eso va dañando la autoestima sexual? Si tú te lo crees, pero también si tú insistes en, es mucho lo que interiorizas. También ha pasado, porque incluso justo ahora leí algunos casos de problemas con autoestima sexual, y si hay algunos casos en donde hay algunos estúpidos que han hecho comentarios muy violentos a personas, hombres y mujeres, que si no pudiste tener una erección, te violento, que si no quisiste estar conmigo, te violento, que te dije algo, por supuesto, que yo soy una persona violenta e insegura, entonces la manera en la que tengo de ocultar eso es decirte que estás fea o que estás gordo. Y entonces, si dejamos que esos comentarios, el otro día leí algo tan lindo, decía, bueno, era un sabio con alguien muy joven y entonces le decía el sabio al joven, ¿qué harías si tienes un, alguien te da un regalo pero no te queda o no te gusta? Pues lo devuelvo. Pues es, no, le decía, por ejemplo, si tú vas a darle un regalo a una persona y la persona no lo acepta, ¿qué haces con el regalo? ¿Me lo quedo yo? O si a ti te regalan algo y tú no lo quieres, vas y lo regresas. Lo mismo pasa con los insultos. Si tú no los aceptas, se los queda la persona que te los dio. Y entonces, aunque sé que es muy difícil pensarlo así, también es entender desde dónde vienen las cosas que la gente va diciendo. Y si cuando vemos una película o cuando vemos a las modelos en la revista, también podemos tener este filtro de decir, bueno, es una proporción de la población y por eso se dedican a modelar, que eso ya está cambiando también, pero es una proporción de la población y nada más. Hay muchos cuerpos y muchas maneras de ser bello. Entonces, eso es lo que estaban diciendo ahorita también y que decía, Caro, empieza también por aceptarse uno mismo. Totalmente, porque es que la belleza, pónganse, no, a ver, la belleza termina siendo muy relativa, porque lo que a mí me puede parecer hermoso, y yo lo comparo, no sé si me van a matar por la comparación, pero es como el arte o las obras de arte. Hay una persona que se para frente a una obra y dice, no, súper lindo, el artista pensó esto y en esto, y yo a veces llego y me paro y yo digo, ¿cómo? A mí no me gusta, pues, y si tiene amarillo menos. Entonces, es como lo que puede ser muy lindo, muy hermoso para mí, puede que no, pero entonces también es, yo digo que eso se proyecta, la autoestima se proyecta mucho, entonces lo puedes proyectar a la pareja. Y vuelvo y digo, sí, la pareja te puede ayudar mucho, seas hombre o seas mujer con una autoestima baja, pero no puede hacer todo el trabajo por ti, entonces sí terminas proyectando esas inseguridades. Yo creería que todos tenemos inseguridades, hay cosas que yo, hay veces que por más estudia, hay veces digo como mi mamá me goza, porque cada ratito le digo, pueda perder el examen, o me van a preguntar esto y no voy a saber, y me dice, ay, yo ya ni te creo. Pero es porque, porque es como luchar como con esa inseguridad, porque aquí entra la parte del autorrefuerzo. Somos muy exigentes, digo, somos porque me incluyo, y no todos, pues, o sea, no puedo generalizar, vuelvo y digo, pero Pau, no sé si te pasa que somos como un nivel de exigencia, como de, quiero ir de aquí, de la A a la B, y llego a la B, pero no miro todo el esfuerzo que hice, o todo lo que tuve que hacer para llegar ahí, sino que digo, no, ya tengo que llegar a la C, pero no celebro que llegué a la B, no celebro lo que hice, lo que, sí, no me felicito, y la felicidad es una emoción que nos ayuda a energizarnos, a motivarnos, entonces es como, ah, sí, llegué a B, ah, sí, esta B tenía que llegar, pues, entonces ya, digamos, pasé, y no, no hago, no me refuerzo como, bien, lo lograste, te saliste de tu zona de confort, tuviste este problema y lo resolucionaste así, cuando antes te costaba, entonces estamos como con el autolátigo todo el día, muchos, incluyo, vuelvo y digo, pero entonces al momento todo como de celebrar, al momento de decir, lo logré, confié en mí, gané el examen, logré superar esa prueba difícil, es como si fuera una obligación o un deber, pero claro, al momento de criticarnos, ahí estamos de primeros, ahí estamos como de, entonces el autorefuerzo también es súper importante porque la autoimagen es una como de las, de las partes de la autoestima como más tangibles, porque se ve, porque es lo físico, pero el, pero este autorefuerzo está aquí en la mente, la persona no se puede, los otros no necesariamente se dan cuenta que yo tengo el juez con el látigo 24-7, entonces también es este discurso, exactamente, somos nuestros peores jueces. Sí, esto que está diciendo Fer es importante, todas las personas, incluso esas modelos de la revista, también sienten que hay algo que no está bien, que hay algo que cambiaría, nosotros las vemos justo como nos ve nuestra pareja, las vemos y decimos, ay, cómo quisiera tener ese cuerpo, esa edad, o no sé, algo, y esas personas también están pensando que hay algo que quisieran cambiar, entonces eso es muy extraño, pero por ejemplo, algunas preguntas que se diría bueno que reflexionáramos sobre esto de la autoestima es, considero que puedo ser atractivo para los demás, si dicen que sí, pues tienen mayor autoestima, pero también podemos trabajar hacia eso, me gusta la apariencia de mi cuerpo sin ropa, considero que soy sexualmente atractiva o atractivo, considero que soy una buena pareja, soy capaz de identificar mis habilidades sexuales, porque eso también nos lo preguntaban, esto de la comparación, dos tenemos habilidades sexuales distintas, y compararnos es una cosa, ni siquiera tiene mucho sentido, porque cada pareja, cada relación y cada momento son bien distintos, y las combinaciones son múltiples y muy distintas, y eso es una trampa que nos ponemos, si empezamos a compararnos, realmente estamos, siempre vamos a perder, siempre, porque hay algo que nunca vamos a hacer mejor, o sea, podemos hacer bien muchas cosas, pero hay algo que siempre alguien más va a poder hacer mejor. Y en el siempre habrá gente por encima de uno y por debajo de uno, porque además yo también digo cuáles como están, es ya como competir, y justo había una pregunta, Pau, no me acuerdo bien cómo era, pero que decía que cómo hacer para evitar pensar en, creo que era una mujer, que evitar pensar que estaba con su pareja y que había tenido mejores encuentros sexuales con otras parejas y no con ella. Y yo creo que precisamente es no pensarlo, o sea, entre más pienses en no pensarlo, más lo vas a pensar, pero es precisamente esto, en que ahí estamos hablando de la parte de la autoestima, de la autoeficacia, o sea, es confiar en ti, en tus habilidades, porque también creen que para lo sexual o para el erotismo tienen que ser pues los más expertos o los más tesos, pero no, puede ser una persona que nunca en su vida ha tenido relaciones sexuales, pero si confía en sí misma, en sí mismo, y si está como en el momento, consciente, fluyendo, puede pasar delicioso, y no tiene que haber tenido la mayor experiencia de la vida. Y le repito una vez más, y para que se lo digas a tu esposa, las relaciones sexuales que uno más recuerda en la vida, y yo ya he hecho esta investigación, no son, nadie me ha dicho nunca era una mujer perfecta, era un hombre guapísimo, parecía modelo, era una mujer, no, nada que ver, eran lo que recordamos como mejor relación sexual, cuando la gente hace esta narrativa, siempre dice, era una persona con la que me sentí segura, con quien pude platicar, con quien me pude comunicar y todo esto, entonces, no dejen que lo que les hayan dicho, también luego las mamás, que les dicen a sus hijos porque ahí había alguien que son feos, y entonces se la creen, está muy mal, ¿qué pasa con todo? Y también, y también lo bueno es que aquí yo digo, en la variedad está el placer, hay gustos para todo, o sea, qué pereza que a todos nos gustara como lo mismo, y también con esto de los estereotipos y de la belleza, el Photoshop existe, no se olviden de que existe, de que igual le hacen ahí sus cariñitos, y no sé si te acuerdas, Pau, que nos lo vimos juntas, inclusive, que hay uno de estos videos de estas charlas de TED, de una que era modelo, o es modelo de Victoria's Secret, no sé si otra es. Sí, se llama, ajá, Cameron Ross, busquen Cameron, Cameron, ¿qué? ¿Cómo se llama? Rossell, R-U-S-E-L-L. Busquen así, TED, 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 como de charlas de TED, y ella dice cómo es una producción de ser una modelo, y pues si las modelos de Victoria's Secret me les quito el sombrero, pero ella misma decía que muchas de las modelos son las mujeres que más inseguridad tienen de su cuerpo, porque todo el día es como, no, si comes un gramo de más, engordas un gramo de más, entonces no puedes. Y ahí sí te lo dice, claro, todo tiene que ver contigo. Gracias al universo y a la humanidad está cambiando eso, pero también para que nos vayamos quitando como esas realidades, porque es que yo creo que nos vamos poniendo como estas armas que nos van limitando más a nosotros mismos, y claro, no podemos dejar olvidar que sí existen y quiero darle fuerza y énfasis a lo que Pau dijo ahora en los comentarios violentos, porque también recibí una pregunta, y también depende del contexto, o sea, porque muchas veces las preguntas uno no sabe el contexto de la situación, pero decía, ¿qué hacer si mi pareja se burla de mí? Una cosa es el humor en la pareja, o sea, una cosa es el humor en la pareja, y que no se pierda el humor de la pareja, y va a depender del contexto. Pero como yo lo entendí, al menos esa pregunta, si es burlar, porque la pregunta decía como si se burla de mis caras o mis gestos cuando tenemos relaciones, eso termina siendo, aunque charlandito, charlandito, termina siendo violencia, y terminan siendo comentarios que pueden afectar o bajar más la autoestima. Entonces, claro, si es un momento en que los dos están riendo de las caras tan raras que hacen mientras están juntos, y eso para los dos es chistoso y los dos es de humor, bienvenido sea. Pero también hay veces vamos como poniéndole mute, como silenciando a la violencia, y cuando menos pensamos estamos súper metidos de patitas y manitos en la violencia, entonces también hay que ponerle cuidado a eso. Obviamente, aclaro, depende del contexto y de la situación. Sí. Por ahí decían, si los hombres de repente para autosatisfacerse buscan más como el estereotipo, tampoco es que tengan muchas opciones o sepan dónde buscar muchas opciones. El porno tradicional está muy cargado de eso, pero fíjate, ahora también el porno más amateur está tomando mucha fuerza, y esos son cuerpos que no necesariamente están así tanto como en el porno tradicional. Y siempre va a ser una mujer que tengan enfrente que les guste y que les ame, mucho mejor que una pantalla, porque además esa persona que está frente a ellos también siente atracción por ellos, cosa que no regresa a la pantalla. La pantalla tú podrás ver y decir, qué maravilla, me encanta eso que está pasando, pero no te lo regresa, no hay nada del otro lado, ¿no? Es como muy unidireccional. Totalmente. Y Alejo, quiero decir una cosa que está diciendo Alejo, que dice que la violencia aplasta la autoestima. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también es como un círculo vicioso, porque si yo tengo baja autoestima, soy más vulnerable o más propensa a meterme en relaciones tóxicas, porque entonces digo, pues esto es lo que merezco, esto es lo que hay. Entonces me quedo ahí. Entonces voy a ser más vulnerable de que me violenten. Y mientras más me violenten, más el autoestima va a estar por el piso. Entonces quedarme ahí en este ciclo de violencia, inclusive con las mujeres víctimas de violencia o también hay hombres víctimas de violencia de género. Lo que se trata es precisamente aparte de que tengan una red de apoyo, una red social, es que empiecen a fortalecer su autoestima, a fortalecer su autoconcepto, para que vean lo que valen como personas. Todos tenemos nuestro valor como personas, todos tenemos, a mí no me gustaría decir como las cosas buenas o malas, pero sí todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra. Entonces, y habrá personas que no quieren compartir con nosotros nuestra sombra y se vale. Y habrá personas con las que nosotros no queremos compartir sus sombras. Y también se vale desde el amor y desde el respeto. Y yo creo que entre más tengamos estas relaciones sanas, pues más va a permitir precisamente que esta autoestima como que vaya surgiendo. Porque también no solamente son relaciones de pareja, es con quién nos relacionamos de amistades, cómo son nuestras relaciones en la familia, con los papás, con los hijos. No hay relaciones perfectas, pero también eso nos va ayudando a aumentar la autoestima o a bajarla. Claro. Sí, sí. Y cómo reaccionemos a las disfunciones sexuales que también hablábamos era eso, ¿no? Por ejemplo, algo que no deberíamos contestar que sí es, siento que tengo menos habilidades sexuales que la mayoría de las personas, o dudo de mi capacidad. Mucha gente contestó eso. Dudo de mi capacidad para complacer sexualmente a una pareja. Constantemente sobrepongo la satisfacción de la pareja a la mía. Normalmente tengo una sensación de vacío después de mis encuentros sexuales. Eso fue una pregunta que también surgió. ¿Eso puede pasar? Miren, las relaciones sexuales casuales, en cuanto a cómo nos sentimos después, es bien complejo. Ya haremos algún live sobre eso. Pero hay personas que, dependiendo, se los voy a resumir súper rápido, pero tiene mucho que ver con para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Y hay muchas personas que lo que buscan también es, no tanto es que el sexo casual te deje vacía, pero a lo mejor si tú estabas esperando cosas y en ese momento te sentiste bien, pero hay un problema y también de autoestima, puedes acabar sintiéndote peor. Es muy complejo. No hay algo universal. Hay gente que después de una relación casual se siente vacío o se siente culpable y eso tiene mucho que ver con cómo conecta con la vida en ese momento. Porque a lo mejor si esa persona se va... Por ejemplo, una relación casual, que podemos a lo mejor empezar a través de una aplicación en donde ambas partes lo que quieren es pasar una noche de sexo. Es una manera de usarse mutuamente, pero consensuada y placentera. Pero si una de las partes realmente va buscando llenar otra, digamos que otro hueco, que no solamente tiene que ver con tener un orgasmo y satisfacerse, ese hueco va a quedar, si no es que más vacío. Porque además yo voy a terminar sintiéndome usada porque esa otra persona realmente solo me usó para el sexo, pero pensando que ese era el consenso, ¿no? Al final del día eso puede ser. O también digo, hay personas desconsideradas, hay amantes desconsiderados, pero también eso puede pasar. Algo que lo que podríamos decir que sí, que estaría bien. Me siento complacida o complacido con mi vida sexual. Mis encuentros sexuales me dejan satisfecha o satisfecha. Puedo sentirme complacida en un encuentro sexual aunque no llegue al orgasmo. Siento que, eso decimos que mejor no. Siento que fracasé como amante si no logro que mi pareja tenga un orgasmo. Si pudiera, cambiaría la apariencia de mis órganos sexuales. Con frecuencia me siento inseguro o insegura durante mis relaciones sexuales. Todas estas cosas son importantes a revisar porque hablan de nuestra autoestima. Cuando esté listo el test, se los voy a mandar. Es más, yo creo que igual si me ayudan a validarlo, que lo único que tienen que hacer es contestarlo, pues estaría súper bien. Para que entiendan un test de autoestima sexual. Que en este test me estuvieron ayudando mucho la sexóloga Clau, la sexóloga Claudia Lobatón y también luego Rubén Quirós, que luego se pone... Lo adoro. Claro. Y ellos también estuvieron aquí. Son dos psicólogos que saben también mucho de autoestima. Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Y también ahorita quiero aprovechar el comentario de alguien como iniciando. Hay mucha gente que no solamente le atrae lo físico, sino que también le atrae la inteligencia. Entonces, eso son personas apiosexuales que le atraen más las personas por lo que saben, por lo que son, por su inteligencia y no tanto por su físico, su belleza. Entonces, también hay veces cometemos el error, y lo vuelvo y lo repito, de que la autoestima es solamente la autoimagen y la autoimagen es una parte de un total de autoestima. Entonces, también es como, ok, puede que mi autoimagen esté ahí flaqueando, pero también hay que revisar cómo está mi autoconcepto, cómo está mi autorrefuerzo, cómo está mi autoeficacia, qué tanto me acepto o no. Y yo creo que tenemos derecho a flaquear en algunos momentos. No sé si, Pau, qué ha pasado, que uno, hay veces yo, hay días que me siento súper linda y que yo digo, hoy es mi día, o me siento súper bien. Y hay otras veces, por más que me cambie, me ponga ropa, me organice, digo como, no, no me voy a mover el espejo porque ya amanecimos como peleadas, pero mañana nos reconciliamos. O sea, como que también se vale. O sea, o hay días que yo digo, no, no me quiero maquillar, qué locha. O habrá de todo. Entonces, es como, también, yo creo que cambia muchas cosas porque también creemos que la autoestima es algo que debe venir de afuera y realmente es algo que debe ser de adentro para afuera. Porque sí es algo que yo proyecto y es algo que es mío. Entonces, que no hay una forma perfecta de tener una autoestima, sino de mirar cómo está la relación con la persona más importante de mi vida que debo ser yo misma. Entonces, de eso se trata la autoestima. ¿Cómo estoy yo y conmigo? Así hay veces que peleamos con un amigo, que peleamos con la pareja. Hay veces uno como que ni se aguanta a uno mismo, pero nos volvemos a reconciliar, ¿cierto? Como decir, ¿cómo estoy conmigo? ¿Cómo está mi relación? ¿Qué tanto me estoy cuidando? Porque también pasa esto, vuelvo y me incluyo, me estoy incluyendo bastante. Pasa mucho en las personas que cuidamos a otras personas, sea desde la medicina, sea desde el ser terapeuta, sea desde las personas que cuidan a personas que tienen alguna enfermedad, o los profesores, o los de la guardería. O sea, todo lo que tenga que ver como con cuidado del otro. O inclusive hay veces los roles de pareja, de mamá, de papá. Y como que cuidamos y cuidamos y cuidamos, pero en el momento de darnos a nosotros y cuidarnos a nosotros, es como que se esfuma. Entonces, realmente, yo esto lo... Y Pavo es testigo, yo lo vine a aprender como ya too late, pero la perdí. Que para cuidar a otros, primero debo cuidarme a mí misma. Y no es algo, ni esto ni la autoestima, es algo de egoísmo. Son diferentes. Una cosa es ser egoísta o egocéntrico, y otra cosa es cuidarme. Porque si yo quiero dar lo mejor de mí, primero me lo tengo que dar a mí. Porque es que esto termina siendo algo de ir y venir. Entonces, ¿cómo voy a pretender a...? Y lo digo, porque los médicos, somos muchas veces los que menos nos cuidamos, los que comemos a 10 horas, o comemos mal, o hay veces se nos olvida hasta ir al baño, pues ya, yo ya salí un poco de eso. Pero muchos compañeros sí. Entonces, es cuidar al otro y cuidar, pero ¿dónde está la persona más importante de tu vida? Sí, sí, es verdad. Y cuidarse no significa que se tenga que meter al gimnasio 24-7 y sacarle el abdomen. Cuidarse porque, por ejemplo, Alejo le está diciendo que siente que la esposa como que no se cuida. Y muchas veces el cuidado no necesariamente es físico. El cuidado es hasta un buen dormir, un buen descansar, tener un hobby, tener espacio para uno mismo. Más en esta época de cuarentena, de pandemia, que se están aumentando las labores, la incertidumbre, las emociones. Entonces, a veces necesitamos como un break, porque no estamos en vacaciones, ahora no nos en vacaciones, pues nos cansamos más. Yo no estoy en vacaciones, pero me estoy cansando más que cuando veo pacientes todo el día. Entonces, también aquí lo importante es cómo nos cuidamos. Y no se trata que cuidar, es decir, bueno, voy a dormir todo el día, y si no puedo dormir. Entonces, no significa que me cuide, pero es que cuidarme también se vale como, hey, necesito una pausa, necesito 10 minutos, necesito respirar. Sí, exacto. Y nunca dejaremos de decir que todas las personas tenemos capacidad de dar placer a otra persona, pero cuando le empezamos a dudar es cuando las cosas empiezan a salir mal. No es tanto que yo no pueda hacer las cosas, sino como que no me lo creo, y entonces empiezo a tener problemas, que es algo que decíamos la vez pasada con las disfunciones sexuales. Cuando yo me empiezo a sugestionar y a pensar que no lo voy a hacer, que no lo voy a lograr, que no voy a poder tener un orgasmo, que no voy a poder hacer esto. El elefante blanco empieza a hacer su aparición, y entonces realmente no lo logro. Pero tiene mucho que ver con dudar de nuestras propias capacidades. Y algo que Caro estaba diciendo que me parece muy importante, la atracción de dos personas, es muy difícil estudiar el tema porque no hay nada universal. Sin embargo, algo que siempre sale en todos los estudios sobre atracción sexual es la propia capacidad, como la seguridad que proyecta un individuo en todos los estudios, tanto para hombres como para mujeres, resulta ser siempre la característica más atractiva en alguien. Y no tiene que ver para nada con el físico, sino como nosotros vamos proyectando eso. Es una realidad. Acá quiero aprovechar algo también que estaban comentando, y es si yo me cuido físicamente y mi pareja no, pedírselo a mi pareja es algo egoísta. Aquí hay que tener mucho cuidado como con la respuesta por varias cosas, al menos es como mi punto de vista. Primero, creo que a veces caemos en el error de querer que la otra persona lo haga o se cuide como yo me cuidaría o lo estoy haciendo. No sé si me voy a entender o estoy clara. Entonces, lo pongo, por ejemplo, en mí. Aquí entreno sin que le digan a nadie porque yo soy muy sedentaria y no me gusta mucho aquello del ejercicio. Pero entonces sí, una cosa es que entonces el otro me diga es que tienes que hacer ejercicio, es que tienes que correr, es que tienes que... Y si a mí no me gusta, me voy a sentir como violentada, no voy a sentir como obligada y menos ganas, me van a dar. Entonces, una cosa es que yo me puedo cuidar de otras maneras y también me lo pueden decir o se lo puedes decir a tu pareja como desde el amor, pero es que muchas veces la forma de comunicarlo no es la más asertiva ni es la más respetuosa. Que acá el respeto va a ser uno de los valores como más importantes en todo lo que tiene que ver con autoestima y este tema en pareja. Porque entonces es como es que yo quiero que te cuides haciendo ejercicio conmigo, yendo al gimnasio conmigo. No, y si para ella cuidarse es hacer una clase de yoga o hacer una clase... No hacer ejercicio sino cuidarse de la alimentación o no cuidar la parte física sino la parte espiritual. Entonces, porque también es cuidar como la exigencia y también es como que quiero que lo haga como yo lo hago. Entonces, una cosa es que ella sí se puede estar cuidando, pero a su manera. Que de pronto a ti no te sea tan atractiva físicamente y pronto puede que eso genere dificultades en la relación de pareja y ya debería que explorar, hablar y que lo hablen porque también ella puede que se sienta como muy presionada a cumplir un estereotipo para la pareja. Sí, eso es verdad. No sé si tú tengas por ahí algunas otras preguntas que nos habían mandado. Porque yo creo que las tengo un poco... Nos preguntaban mucho, Pa, sobre... Vamos a ver. Sí, ataño mi memoria de elefante, pero nos preguntaban mucho sobre cómo hacer como para confiar más en uno. Yo creo que esto es un... O sea, como qué consejos o qué tips o qué pautas o ejercicios. Sobre todo ejercicios de autoestima. Hay muchos en el libro que les recomendé, Enamórate de ti o Walter Rizzo. Hay como varios retos o varios ejercicios que se puedan hacer. Yo creo que el primer paso y el más importante es ser consciente cómo está toda tu estima ahora en este momento. ¿Cuáles son como esas paticas o esos lados que están un poquito más fuertes? Por ejemplo, que tú digas, ok, me autoconcerto, vamos bien. En la autoimagen, todavía me falta. Pues como... Porque tampoco se trata de llegar, no vamos a llegar a un 100% de autoestima y eso no se mide en porcentaje. ¿Cierto? Es como de, bueno, ¿cómo estoy yo conmigo? Para mí esto es suficiente, esta autoestima. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando yo estudié medicina y esto es de la autoeficacia. Y nos hacían unos exámenes como muy pesados y eran varios exámenes al tiempo. Entonces yo era como, ponía la B, era la selección múltiple, ponía la B y estaba segura que era la B. Luego me daba por revisar el examen y cambiaba y una vez cambié por ahí 10 preguntas y cambié todas las respuestas buenas por respuestas malas. Efectivamente, alguien perdió el examen. Pero con eso tuve la lección como decir, ¿y yo qué necesidad tenía de volverlo a revisar? O sea, como para ponerme otra vez en duda, pues si en algún momento respondí eso, pues ya, por algo lo respondí. Entonces, habrá personas que necesitan revisar el examen para estar seguras y habrá otras que no nos sirva revisar un examen porque antes nos tiramos el examen. Entonces, lo mismo pasa como con el día a día. muchas veces nos puede pasar y yo por qué dije esto y yo no por qué no dije esto o yo por qué no me defendí ante este comentario que fue violento porque entonces hay veces como que dudamos, como que nos quedamos como de tengo esa capacidad, no tengo esa capacidad y yo por ejemplo y yo por ejemplo y se los confieso porque es que es algo que uno tiene que hacer consciente. Yo hay veces soy una persona muy insegura en muchas cosas y puede que en el momento de hablar en público y de hacer esto me fluya, pero hay momentos que dudo, hay momentos que digo como lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, empieza aquí el juez a darte duro. Entonces también se trata como de confiar, de soltar y también de saber que somos seres humanos, que podemos meter las patas, que podemos equivocarnos, que no necesariamente todo lo que digamos o lo que sepamos le guste a las personas o le guste a todo el mundo porque tampoco se trata de tener a todo el mundo contento. Entonces lo que yo creo que podemos hacer más para responder esta pregunta de qué hacer con tu autoestima o para subirla es mirar cuál frente debes trabajar más y tomar conciencia de cómo está tu autoestima en este momento. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer por ejemplo en la autoimagen mirándose el cuerpo entero en el espejo. Claro, si empiezan estos bombardeos de no me gusta, no me gusta, no me gusta, por cada cosa que no les guste busquen algo que sí les guste. Así sea como bueno, no me gusta el gordo pero me encanta la forma de mi ceja, perfecto, sigan. Porque también es como balanceen un poco eso. Díganse muchas veces que ponemos a los otros o muchas mujeres es como ay, es que yo quiero a alguien que me mande flores y tú ¿por qué no te mandas flores? Yo quiero a alguien que me diga que estoy linda y tú ¿por qué no te paras entre un espejo y te lo dices? El día que te sientas linda dítelo. O sea, yo sé, no te sé lo que me acaba de inventar, dítelo. Díselo, bueno, que te lo digas a ti misma. Entonces, yo invento palabras, perdón. Entonces, es eso, es como, sí, yo sé que es súper chévere que una pareja te lo diga, que otra persona te lo diga, pero si no tienes pareja, entonces te vas a quedar esperando a que alguien te diga que estás bonita para sentirte bonita. Sí. Por ahí nos estaban diciendo de los cinco lenguajes del amor. Caro, me regaló ese libro y haremos un programa junto con Roberta sobre el tema porque es maravilloso, me encanta el tema. Yo no sé, hay que nos aclare, Dani, sobre lo de la sapiosexualidad que ese es el gusto por la cuestión de la inteligencia y yo quiero hablarles un poquito de la culpa porque siento que muchas veces la culpa es la que está enterrando nuestra autoestima, ¿no? Debajo del tapete porque yo me acuerdo de haber leído el caso también de una chica que había cometido una imprudencia y había hecho algo que era totalmente muy poco característico de ella como tener relaciones sexuales con alguien que acababa de conocer en un momento y además no usó condón. Entonces, la culpa la pudo tanto porque además tuvo después una infección de transición sexual que, pues sí, efectivamente ya le costó mucho trabajo reiniciar su vida sexual y ni siquiera era por la infección que se podía curar, ni siquiera, era simplemente que no se dejaba a ella vivir. Esta autocrítica la estaba enterrando. Ya acuérdense que decíamos nosotros somos nuestros peores jueces y a veces implica hacerlo a un lado de manera consciente. Al principio de manera muy poco natural pero se va agarrando la práctica. Por ejemplo, si empiezan a llegar estas ideas a la mente de que efectivamente nosotros no nos vemos bien, de que la celulitis, entonces es en ese momento reconocer ese pensamiento y decir esto es mío, o sea, viene de mí y no necesariamente es la realidad, ¿no? Es esa autocrítica que en sexualidad también se conoce como spectatory, que alguna vez en Sexopolis hablábamos de eso, que es cuando nosotros básicamente nos salimos de esa relación sexual por así decirlo y nos convertimos en una tercera persona, un juez que está verdaderamente criticando todo lo que está viendo porque no es un juez amable y está diciendo te ves gorda, te ves mal, no, eso que estás haciendo va muy mal, ese sexo oral está muy terrible, parece de principiante, es muy rápido, lo que estás haciendo es muy lento lo que estás haciendo, no chupa más, no chupa menos y siempre hay alguien que te está estorbando, entonces es hacer consciente eso y poder decir no en este momento, ahorita no, ¿no? Y dejarse vivir, a veces de verdad es muy complicado porque regresa esa voz y regresa, pero poco a poco lo vamos haciendo más natural, con esto que ya hemos hablado del Mindful Sex y de poder volver al momento con esta persona en lugar de estar concentrados en todo este juicio que parece como que estamos haciendo la voz México y en otras en estar criticando y juzgando, la verdad es que no ayuda, pero la culpa también, la culpa puede venir también desde lo que nos han enseñado en la sociedad, muchas personas no han podido tener relaciones sexuales satisfactorias porque se acuerdan de lo que les dijeron, o sea, ellas quisieran poderse abrir un poco más pero toda la vida les dijeron que ser un hombre así o una mujer así estaba mal, entonces tenemos todavía esta carga de todo lo que hemos aprendido a través del tiempo y totalmente, a mí me gusta mucho pero es empírico, no soy la más experta en el tema, me gusta mucho el tema de la energía, de la espiritualidad y de los chakras y la culpa es la emoción que más bloquea el chakra sexual y entonces nos bloquea de ahí para arriba también, o sea, para los que les gusta como esta parte espiritual, entonces claro y la culpa no es algo como, ay, me voy a quitar la culpa, me voy a quitar la culpa, es algo que traemos de sociedad de nosotros mismos y quiero aprovechar que nos comentaban un hombre dice que su pareja se masturba y que cuando lo hace se siente muy culpable y que ya después no quiere que él la toque o que él se le acerque y realmente pues que qué hacer, ahí sí se va a necesitar un proceso, ahí sí se necesita más una terapia, algo como más interno donde tú sí la puedes ayudar y le puedes acompañar pero la que debe decir sí necesito ayuda o quiero hacer algo al respecto debe ser ella y porque a muchas mujeres se nos mete la culpa con la parte de la sexualidad porque socialmente con estos estereotipos que hemos hablado y toda esta parte y aquí entra la autoestima es como de no, yo no puedo como ser una buena, pongo buena entre comillas, como tener una relación sana y ser una mujer o una pelada, linda, todo y sexy, es como que eso no fuera compatible, soy un poquito más clara, como que no puedo tener una relación de pareja sana y en el momento en que estoy en un encuentro sexual y me empiezo como a desinhibir y empiezo a pasar rico tú, llega de una la culpa como que no, o eres lo uno o eres lo otro pero no puede ser las dos, a muchas mujeres, no a todas pero sí a muchas o algunas sí les pasa esto porque viene mucho de sociedad, es como de no, elige, quieres una relación estable, quieres ser la recatada, le decimos acá en Colombia, quieres ser como la linda, la buena, la perfecta o quieres ser la erótica y la sexy pero es que podemos ser todos, de hecho hay algo que me gusta poco que no sé si te has leído el libro, yo me lo he leído muy por encima y me encanta los arquetipos, las siete diosas del arquetipo de mujer todas tenemos y también hay de arquetipos de mujeres o los siete dioses en los hombres que tenemos todo, Afrodita, Atenea, o sea, es como tener todas estas capacidades pero como que cuando sale una como que nos empezamos a sentir culpables eso es mucho de cómo nos educaron y alguien también decía con lo que yo decía ahorita que lo quiero aclarar que también es bueno que hay veces que a uno le digan que está bonito y que lo validen a uno por supuesto a quién no le va a gustar así nos quedemos callados a mí me encanta cuando yo me siento bonita y me dicen ay claro cómo estás linda cómo se te ve lindo este color o cómo se te ve lindo aquello me fascina y también hay veces una ayudita externa o una validación externa no está de más solo que lo que digo es no nos sentemos a esperar que esa validación llegue porque entonces me voy a quedar esperando a que me valide el otro o sea la ayuda del otro y la validación sí es importante pero también la principal validación debe ser la mía exactamente sí sí porque se nota luego luego cuando hay alguien que se siente bien con su sexualidad otras preguntas son prefiero no mostrar ciertas partes de mi cuerpo cuando tengo relaciones sexuales lo ideal sería que no considero que conozco bien mis órganos sexuales lo ideal sería contra sí durante las relaciones sexuales me preocupo constantemente sobre cómo se ve mi cuerpo lo ideal sería decir que no frecuentemente cuestiono mi capacidad para dar placer a otra persona lo ideal sería decir que no y hablábamos por ejemplo de esta cuando las mujeres hay mujeres que no han podido tener un orgasmo porque les preocupa cómo se vean haciendo caras durante el orgasmo se desconectan en ese momento y es impresionante ok como yo no voy a gemir no voy a quemar entonces claro cuando controlamos el sexo cuando controlamos el erotismo yo le he dicho mucho el orgasmo es una pérdida de control entonces como claro si estás controlando no puedo hacer la muerca no puedo hacer este ruido no me puedo mover de lado entonces claro muy posiblemente no vas a disfrutar porque uno se tensiona entonces si me pongo como a estar pendiente y pendiente de cómo estoy haciéndolo si hay veces o gaguearo hay veces y me puedo olvidar una palabra pero si uno está todo el tiempo en el erotismo pensando que está haciendo bien o estamos haciendo mal vamos a terminar locos y con la autoestima en el piso definitivamente ¿qué más preguntas tienen de autoestima? porque miren que este tema vuelvo y juega es un tema que nos acompaña a mujeres a hombres que lo vemos más común en que nos afecta a nosotras las mujeres por todos los factores sociales por la religión por la fe por como por toda la parte de cómo nos educaron chiquitas como las prohibiciones los rayones que tengamos y todo esto ¿cierto? entonces todo va a depender de no quiero decir que los hombres porque también yo creería que nuestro talón de Aquiles en la mayoría de las mujeres termina siendo la autoimagen pero en los hombres la parte de la autoestima me atrevería a decir que va muy desde el autorrefuerzo y va muy también desde la autoeficacia porque ellos no confían en ellos muchas veces o por el que está en la parte que hablábamos en discusiones sexuales de la ansiedad de su desempeño entonces claro de pronto ellos no se preocupan tanto por el gordito por la celulitis pero están aquí en la mente diciendo no soy capaz no lo voy a hacer bien se va a ir y eso tiene que ver con la confianza que hace parte de la autoestima sí entonces claro vean que ambos luchamos así así sean por diferentes puntos o talones vamos para el mismo punto de la autoestima y nunca está de más decirle a la persona que uno quiere que se ve bien a veces sentimos que es muy obvio a veces sentimos que claro bueno pero claro que sabe que yo realmente siento mucha atracción por él porque pues yo ya sé pero decirle hoy te ves muy bien puede ser realmente algo que te cambie el día cuando nosotros vemos algo que nos gusta y lo podemos expresar y lo podemos decir eso es maravilloso totalmente acá preguntan que cómo podemos hablarle de esto a los hombres para que logren desconectarse y perder el control es como cuando los hombres preguntan cómo puedo hablarle a la mujer o a mi pareja para que se desconecte y pierda el control o no piensen en el gordo y en la celulitis creo que también desde primero desde el respeto y desde el amor si se lo estás diciendo a tu pareja como de lo que piensas porque también hay veces creemos que decimos las cosas como muy bien dichas o sea vamos a llegar el mensaje me acuerdo mucho a mi hermano en estos días que estábamos hablando del tema de la comunicación y me decía no sé si has visto un meme que tiene un Barney y dice pues a los que conocen a Barney el dinosaurio este rosado que dice como yo cuando creo que me comunico bien y al otro lado tienen tiranosaurio Rex así pues con la boca abierta y los otros como creen que yo me comunico entonces hay veces creemos que somos Barney hablando pero realmente los otros nos ven como T-Rex entonces también es como las palabras que utilizas la forma que lo dices desde dónde lo estás diciendo cuál es el objetivo de decirlo porque también hay veces puede sonar como a reclamo o a juzgar y a muy poquitas personas yo creo que a casi nadie nos gusta sentirnos juzgados o como sentirnos pisoteados entonces también es como la forma en la que se dice sí 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 por eso pero es que el alcohol te desinhibe pero justo podemos desinhibir sin tomar alcohol porque todo está en la cabeza todo está en la cabeza acuérdense que el órgano sexual más importante es el cerebro sí las infidelidades también las infidelidades hacen bueno tienen problemas en muchos aspectos sobre todo nuestra capacidad de confiar en la otra cosa pero sobre todo cuando nosotros nos sentimos absoluta y completamente responsables de la infidelidad nosotros podemos ser responsables corresponsables de lo que pueda suceder en una relación siempre hay que asumir que una parte de la responsabilidad siempre la tenemos y que una parte siempre la podemos hacer mejor o cambiar para las siguientes veces siempre podemos analizar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal pero hay una corresponsabilidad eso significa que parte de la responsabilidad corresponde a alguien más uno y dos el que una pareja tenga problemas por ejemplo no implicaría o el que yo no haga todo bien porque nadie hace todo bien no hace que la otra persona necesariamente vaya a elegir tener una infidelidad es decir la infidelidad es una decisión de la persona que la tiene entonces creo y de repente me ha tocado escuchar esto de hecho un día en el radio venía yo manejando y alguien estaba hablando sobre la infidelidad y un especialista en el radio estaba diciendo bueno a la persona que habló para contar que se acababa de enterar de que su pareja le había sido infiel le dijo bueno pero habría que habría que analizar qué fue lo que usted hizo y cómo usted lo que hizo afectó a su pareja y usted fue responsable de la infidelidad ¿qué hizo usted para que fuera? entonces yo decía bueno pero esta idea de que la infidelidad es resultado de algo que yo hice bueno me están dando muchísimo muchísimo poder sobre la otra persona yo no tengo ese control sobre las mentes de otras personas entonces si vale la pena analizar que a lo mejor en esta relación hubo cosas que yo no hice del todo bien que cambiaría que volvería a ser la otra persona también y que la responsabilidad de la toma de decisión de la infidelidad fue de otra persona no mía si yo empiezo a sentir que yo pude haber hecho algo diferente para que esa persona tomar otra decisión perdón pero nos estamos creyendo demasiado poderosos y si puede tener efectos la infidelidad o momentos o situaciones que vivamos en nuestras vidas como que nos pongan a flaquear nuestra autoestima y por eso es que la autoestima no es algo fija la autoestima va a ser móvil dependiendo de las situaciones los retos de vida que tengamos el tipo de relación de pareja que tengamos entonces ahí entra algo muy importante que está entrando en este momento en la pandemia y es la resiliencia que es esta capacidad de adaptarme ante la adversidad como no debo afectar o si se afecta mi autoestima pues logro salir digo ok desconfío de mí pero aquí estoy no me siento deseada por mi pareja porque mi pareja no está teniendo deseo sexual pero entonces cuál sí es mi responsabilidad y que no es mío porque tampoco se trata de ir asumiendo las responsabilidades que no nos corresponden si al contrario yo diría que en la medida en la que nosotros fortalecemos nuestra autoestima aprendemos a distinguir las cosas que nos corresponde hacer de las que no nos corresponde y entonces también como este regalo que no nos aceptan y nos quedamos también los insultos y las malas vibras pues que se las quede quien la sí total y yo también los invitaría a que se centren porque que traten de bajarle al juez interior los que lo tengan como muy subidito o muy prendido donde traten de bajar un poco ese ruido y vayan confiando en sus capacidades todos tenemos habilidades y también todos podemos tener debilidades hay cosas para los que yo por ejemplo soy malísima pintando pues listo pero entonces cuando me ponen a pintar digo advierto soy un desastre es completamente necesario que pintes ah sí dale listo yo pinto pero si no póngame en plastilina póngame en hablar otra cosa entonces es conocernos conocernos desde nuestras habilidades discapacidades Pau tengo una mala noticia creo que ya casi se acaba ya efectivamente nos quedan dos minutos pero les agradecemos estoy anotando todos los que nos están pidiendo quiero hablar la próxima vez de Deseo Sexual hay que hablar de muchas cosas interesantes y de los lenguajes del amor vamos a hablar de eso muchas gracias a las personas que nos acompañan hoy me sentí muy acompañada porque ya les conozco ya conozco a Fer y sus chistes a Fernando te mando un beso gracias a las personas que se conectaron a Jorge también a Jos que nos está ayudando a grabar por si la vuelvo a pues es que bueno no fui yo pero fue mi teléfono que Instagram cambió la forma en la que se cortan los lives entonces hagan cachitos como dicen en México o crucen los dedos como decimos en Colombia porque esta vaina no se vaya a dañar ni se vaya a ahorrar entonces venga ya siento que son mis amigos y ya les recuerdo para las que están en Colombia que Deseo Sexual está cumpliendo cuatro años los que no saben es mi vlog y Pau estamos rifando un vibrador buenísimo entonces vayan a la página chismose porque ya el ganador lo tenemos mañana y lo anunciamos el sábado entonces por ahí sigan y encuentren cosas y nos vemos con las dos sexólogas o sea con Pau y yo nos vemos el próximo jueves los esperamos les mandamos muchos besos hasta luego cuídense bye bye thanks Gracias.